La cantidad de respuestos que han llegado a un almacén en Punta Hermosa, de los cuales se van a ser distribuidos para hacer el mantenimiento de más de 156 equipos mecánicos de ingeniería. Nosotros, en el dinero, que son más de 800 millones que han sido entregados al sector defensa y han sido distribuidos a las adquisiciones armadas, estamos atrás. Y para nosotros no va a haber ningún tipo de contemplación. Claro, va más allá del tema, digamos, de la transparencia de las adquisiciones, sino de nuestra cruda realidad. Es decir, si nos ponemos en la previsión de lo que podría venir a partir de noviembre, ¿cuántos helicópteros, por ejemplo, necesitaríamos y cuántos tenemos? ¿O cuántos tendríamos? Ahorita estaríamos, o sea, hemos estado teniendo entre 12 y 14, la mitad en el Brian y la mitad para hacer este tipo de operaciones. Vamos a llegar a tener 30 helicópteros de la línea Mi-17. También comunicar que hace unos días el BAP Pisco, como consecuencia del desarrollo de una operación UNITAS en Colombia, se agendaron y se llevaron a cabo los presupuestos correspondientes para que se traslade hasta España. Ya está de regreso con seis helicópteros que no han sido específicamente donados porque la legislación española no le permite, pero lo ha puesto en un valor de... ¿Los de 500 euros, no? 100 euros cada uno. 100 euros menos todavía. Sí, 100 euros cada uno, pero que cuyo valor, como están ahorita, son aproximadamente 22 millones de euros. Y no solamente vienen los helicópteros. Es decir, es una forma de donación, digamos. Exactamente. Pero como la donación no está permitida, se estableció un precio simbólico para que sea una adquisición. Exactamente, Nicolás. ¿Y esos cuántos helicópteros son en total? Seis. Y no solamente son seis helicópteros, sino que es un contenedor con kit de repuestos para reparar los SIKIN, que es la línea que tiene Marina, y que esos helicópteros permiten poder posarse en una fragata o una corbeta misilera. ¿Para qué? Para justamente incrementar los trabajos de ayuda humanitaria. Entonces, estamos incrementando nuestro accionar aeronáutico para poder tener todo listo a partir del mes de diciembre, en este escenario del fenómeno neoliberal. A armadas, a nuestras autoridades. Entonces, ¿cómo luchar contra eso? Necesitamos mucha información, necesitamos mucha inteligencia y replantear las acciones que se tienen que llevar a cabo. Entonces, en estos momentos, hablando sobre ese tema de Brian, y que es uno de los temas de los cuales motivó mi visita a los Estados Unidos en un trabajo conjunto que se ha desarrollado con Cancillería, el tema de la interdicción aérea. Actualmente, la interdicción aérea no solamente consiste en que despegue un avión y que lo vean, no. Tiene toda una logística y un sistema... La crítica que se ha hecho es que es una interdicción que no puede ser punitiosa. No puedes derribar una avioneta. Interdicción aérea no letal. No letal, perdón, es la expresión correcta. Ese es el término. Pero, por supuesto... Pero, ¿cómo vas a hacer? Entra una avioneta, sale, tú ves, o sea, la detectas, porque además los tiempos en que se mueven son... O sea, tienen una logística muy avanzada. Sí. O sea, sus procedimientos son muy rápidos. O sea, viene la avioneta con dinero, deja el dinero, se lleva la droga, despega. Y en algunos casos tienes, a veces, ni horas, menos de una hora en toda la operación de carga y de despegue. Entonces, ¿qué haces? La dejas... A ver, Nicolás. La registra. ¿Cómo haces si no la puedes derribar? Interdicción no solamente es el hecho, vuelvo a repetir, de que despegue un avión. Hemos tenido información al mes de julio, haciendo un corte, cuántos vuelos han ingresado a territorio peruano procedente de manera ilegal. Que ingresan y salen, particularmente en la zona de Pichispalcadas. ¿Cuántos tiempos? 300. Si dividimos entre la mitad, 180, estamos hablando de 3, 3 y punto 5, 4 diarios. Es una evidencia. Y 4 cargados con 4, 400, 500 kilos de droga cada uno. Uno analiza y dice, pero, y si sabiendo eso, es que nosotros no tenemos información de eso. Eso nos han dado información del extranjero. No tenemos un sistema efectivo de radares. Entonces, por eso, ¿no? Por eso que después de más de dos décadas, ¿no? Estamos llevando a cabo una verdadera acción para que mediante esa interdicción. Quiero terminar de explicar. Con este sistema de radares, ¿no es cierto? Inmediatamente la aeronave entra a territorio peruano y es detectado. Y ahí se hace la interdicción aérea. Se pone al costado de la aeronave, ¿correcto? Y se le hace señas para que se retire por donde ha venido. ¿Para qué? Porque esa aeronave es declarada sospechosa. Con la finalidad de evitar de que cometa un ilícito. Se tiene que retirar. Ya, pero el problema es que estamos haciendo esto porque los gringos no quieren que se derriben avionetas. Es decir, lo que deberíamos tener como política es que tenemos un espacio aéreo que tiene que ser respetado. Si una nave cualquiera que sea cruza ese espacio aéreo, se le advierte que tiene que salir del espacio aéreo o aterrizar inmediatamente. Si no lo haces, está por ley autorizado a derribarla. Sobre todo si tienes el tema del narcotráfico. Pero tenemos que ir a la pausa, Jorge, por favor. Vamos a la pausa. En nuestros estudios, Jorge Chávez, que es esta ministra de Defensa. Estamos hablando de la interdicción aérea no letal, que es lo que se ha concertado. Porque la gente tiene que saber cómo comienza este problema. Por error, se derriba una avioneta que no era de narcos, sino era de pastores cristianos, norteamericanos. Y a partir de eso, los Estados Unidos nos castigan, ¿no? ¿En qué consistió ese castigo? Es decir, primero, ustedes no pueden derribar más avionetas porque no le damos ayuda. No nos dice eso, sino nos pone un veto. Nos pone un veto porque todo nuestro sistema radárico, todo nuestro sistema de aeronaves cuenta con herramientas, accesorios, capacitación procedente de los Estados Unidos. O sea, dependemos de ellos. Pero por supuesto, en el sistema radárico sí, particularmente en esa zona, en Madre de Dios y en otras, para poder determinar el ingreso de manera ilegal de aeronaves que están ingresando a nuestro territorio. Hablamos de los 700. Entonces, ¿cómo llevamos a cabo ese mantenimiento? ¿Cómo podemos desarrollar eso? Yo creo y soy un convencido de que la interacción aérea es lo suficientemente profesional y tiene los protocolos correspondientes para no hacerlo de manera letal. Ya, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, se está interviniendo una avioneta, la avioneta se resiste, no quiere aterrizar? Y es más, eventualmente puede ocurrir que dispare contra la... ¿Qué pasa en esas circunstancias? Hay otro protocolo. Sí. Vuelvo a repetir. Cuando ingresa una avioneta, es en calidad de sospechosa, porque se presume que va a ser un acto criminal. Lo que se va a hacer, es un acto delictivo. ¿Correcto? ¿Cuál es? El dejar el dinero y transportar a la droga. Sí, ha pasado en otro país, no voy a mencionarlo, por una cuestión de ética, de que de la avioneta sacaron y comenzaron a disparar sobre la aeronave. Hay protocolos y procedimientos. Si sucede eso, es declarado hostil, inmediatamente sube el nivel de escalada, da cuenta y se procede de acuerdo a normas. No es lo mismo ver una aeronave sospechosa que una aeronave hostil. Eso está clarísimo. O sea, no es de que... No, no, está prohibido. ¿Pero qué es lo que vamos a hacer? Porque cuando hemos discutido del tema del narcotráfico y del fracaso de debida, porque es una cosa de la que hay que hablar clara y crudamente, se han gastado millones de millones de millones de dólares a lo largo de no sé cuántas décadas, para que el resultado sea que tenemos más área cultivada, hemos pasado de ser productor de materia prima a uno de los principales, y no el principal, porque nos disputamos, ¿no? Un mes somos nosotros, el otro mes los colombianos, los principales exportadores de clorhidrato. ¿Qué significa que estamos produciendo clorhidrato en el Perú? O sea, que todo lo que se hizo fracasó. Entonces, hemos tenido dos problemas. Uno, la interdicción, que no se puede derribar o forzar estas avenetas. Y en segundo lugar, el tema absurdo de que SUNAT sea el encargado de controlar los insumos precursores del narcotráfico. ¿Cómo es posible eso, que el cobrador de impuestos se encargue de un asunto punitivo policial? Ahí hay dos cosas fundamentales. El primero, coincidimos en que SUNAT, de repente, no tenía las características, las competencias para llevarlo a cabo, pero cedió. Ahora, en esta propuesta legislativa que se está llevando a cabo, o esta solicitud de prerrogativas legislativas que está solicitando el Ejecutivo para llevar a cabo cambios en las normas de la inseguración, está establecido. Eso va a cambiar. Eso va a cambiar. Ahora, lo que la gente me escribe, me pregunta, es, pregúntame, lo dijeron en el corte, como tres personas distintas, ¿cómo va a funcionar entonces la interdicción aérea? Si no puedes derribar la avioneta, ¿cómo va a ser la operación? Vuelvo a repetir, de acuerdo, los acuerdos tienen nueve articulados en que determinan responsabilidades, los procedimientos, tiene un anexo y tiene un apéndice. Todo ello ha sido revisado por Cancillería, ha sido revisado por ambos estados y ello va a conllevar a establecer los protocolos correspondientes. Es decir, los gringos nos van a poner, o sea, van a poner equipos, van a poner aviones, van a poner... Entonces, lo que nos va a dar los Estados Unidos, no solamente son radares, sino también inteligencia, financiamiento, comunicaciones, mantenimiento, capacitación, apoyo logístico, técnico y administrativo. Nosotros necesitamos... Pero necesitamos aviones. Pero por supuesto, en esa línea va. Por estrategia, por favor, no quisiera dar a denotar, pero sí hay una implementación de ocho aeronaves que son las condiciones y las características que van a permitir y llevar a cabo... Y esas aeronaves, con la información del radar y con la información de inteligencia, porque hay... o sea, no puedo revelar yo tampoco mi fuente, ministro, pero yo he visto las imágenes, yo he visto la cantidad de aeropuertos que hay, y no me lo han contado, lo he visto con mis ojos en los registros. O sea, esos registros existen, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer es que ya no solamente tener esos registros, sino usarlos como insumo para actuar. Exactamente. O sea, eso es lo que va a ocurrir. Entra una avioneta al espacio aéreo peruano, inmediatamente se le va a intervenir y obligar o a salir del espacio aéreo o a aterrizar. Exactamente. Eso es. Y no solamente eso, sino que en el lugar que hay es la confluencia, donde supuestamente la ruta que tenía establecida la aeronave, ahí también va a haber gente en tierra para tomar las acciones correspondientes. Pero eso significa infraestructura. ¿Va a haber una base como Santa Lucía? La gente no lo sabe, pero en algún momento la DEA tenía, muy cerca a Uchiza, una base que se llamaba Santa Lucía, que era una... Es un tema que lo está manejando el Ministerio del Interior, con sus entidades competentes. Hablo yo por las Fuerzas Armadas y los temas de seguridad y de intervención. Exitosa. En la cual interviene la Fuerza Aérea. Pero que se tiene que hacer un trabajo conjunto entre dos actores importantes, nuestra Policía Nacional a través de DIRANDRO y también nuestro Ministerio Público.